A ti, linda virgencita, reina del ol mexicano, te traigo estas mañanitas, a ti, linda virgencita, para decirte que te amo. Virgencita soberana, que velas por nuestras vidas, mi Virgen Guadalupana, que velas por nuestras almas, que Diosito te bendiga. Virgen Guadalupana, bendita seas en el cielo, mi Virgen Guadalupana, pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana, y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama. Gracias Dios mío, por permitirme regresar, y poderle venir a cantar a mi Virgen Morena, Virgencita Chula. Virgencita milagrosa, sagrada madre de Dios, que seas feliz y dichosa, deseamos de corazón, Virgencita milagrosa, échanos tu bendición. Virgencita milagrosa, sagrada madre de Dios, a Dios mil gracias le doy, por haberme permitido, poder venir a cantarte, esta canción que te escribo, y poder felicitarte, y estar este día contigo. Bendita seas en el cielo, mi Virgen Guadalupana, pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana, y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama. Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la щitel federal. La imparición Censión 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 del Turismo, A Juan Diego le dijo la Virgen, a Juan Diego le dijo la Virgen, Un santuario quiero, un santuario quiero, un santuario quiero en este lugar. Un santuario quiero, un santuario quiero, un santuario quiero en este lugar. Un santuario quiero. Un santuario quiero, 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 un Su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía y de libertad. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía y de libertad. De sus penas se postra de inocu. De sus penas se postra de inocu. De sus penas se postra de inocu. Madrecita de los mexicanos. Madrecita de los mexicanos. Madrecita de los mexicanos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia